¡Suscríbete al canal! 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 de CIMA que están con nosotros en esta área aquí en las ferias del... ¿qué les gusta a él? ¿Cómo se llama él? ¡Leo! ¿Leo? ¿Eres Leo tú? Sí, por supuesto. Yo soy Yaris. Oye, Leo, cuéntame un poco este primer trabajo de los chicos de CIMA. Bueno, otro primer... ¿Cómo lo sé? Mi maestra tiene los carcas y los gurmes y mis primeras locos para no recordar a esa cruz mujer magia del olvido borrón por viento la amarga rabia su voz de placer su rostro y su piel ¿Cómo dice? Voy a sumergirme en bonitas aventuras y saber si alguien más me esperará Voy a descubrir un corazón que en realidad necesite amar de verdad Voy a sacar de ti mi rojo, mi hija, traicionero de los ojos La voz del silencio me olvidará la lágrima te brillando lo notará la lágrima te brillando lo notará ¡Viva! ¡Viva! Margarabias por deshacer su rostro y su piel Voy a sumergirme en bonitas aventuras Sin saber si alguien más te hará Voy a descubrir un corazón que en realidad Necesite amar, de verdad Voy a sacarte mi libro bonito y presionero de tus ojos No puedo en silencio olvidar, lágrimas de mi llanto no brotarán Voy a soñar que ya no vendrás, voy a saber que todo no volverá Esto va para ti, para todos los grandes, los chicos, vengan, por supuesto Gracias por la buena onda ¡Te lo pido! Voy a sumergirme en bonitas aventuras Sin saber si alguien más me esperará Voy a descubrir un corazón que en realidad Necesite amar, de verdad Voy a sacarte mi libro bonito y presionero de tus ojos No puedo en silencio olvidar, lágrimas de mi llanto no brotarán Voy a soñar que ya no vendrás, voy a saber que todo no volverá Vamos chicos ¡Saltando, saltando, 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 gritando! ¡Visto, volvido! ¡Ay, mi amor! ¡Ey, ey! ¡Eso es! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Vamos chicos! ¡Siguen los chicos! ¡Siguen! ¡Arriba los palmas! ¡Que suelen! ¡Que suelen! ¡Que suelen! ¡Un grito, un grito! ¡Ah! Me amabas con todo el corazón ¡Canté de la traición! ¡Perdóname! ¡Te drogaré! ¡Te pagaré con mi vida! ¡Mi corazón te buscará para que vuelvas conmigo, amor ¡Mi amor! ¡Canté de la traición! ¡Vamos amigos! ¡Cuáles están! ¡Suscríbete! 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 Creer en mí, y yo lo sé, por ti dudas de lo que siento, sabes tú, que yo por ti me estoy muriendo, déjame decirte, una vez más que tú, te gusta burlarte, de lo demás siempre tú, vamos a bailar con los tipos musicales, vamos a bailar con los tipos musicales, como dice el dedo, déjame llamarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer, déjame llamarte mujer, entender, que el amor y el pecho no pierdas esta vez, déjame llamarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer, ni que esta mujer entender, que el amor y el pecho no pierdas esta vez, no, no.